Agradecerle a ustedes por la presencia aquí para tratar de informar las cosas positivas que suceden en San Pedro. A través de estos programas la gente conoce lo que es San Pedro. San Pedro es un departamento muy rico en recursos naturales, pero con gente muy pobre. ¿Por qué con gente muy pobre? Porque anteriores gobiernos, y en eso tenemos que hacer la media culpa, nosotros los afiliados al Partido Colorado, en nombre del Partido Colorado se mintió la gente. Ahora se está cumpliendo con la gente, está llegando el gobierno, hay presencia del Estado, y nosotros del mote del departamento constructivo vamos a pasar a ser el departamento productivo. El 60% de la carne que va al extranjero va del departamento de San Pedro, esa es una buena noticia. Ahora somos grandes productores de grano dentro del departamento de San Pedro. Mandioca que en otros lugares era el duro símbolo, San Pedro ahora está avanzando. Estamos avanzando en varios sectores, como le dije, se está trabajando mucho. Hay un cambio notable en la actitud del ciudadano sanpedrano con la ayuda que recibe del gobierno nacional, de los gobiernos subnacionales, como en el caso de los gobiernos municipales y del gobierno departamental. Gracias a usted.